No me invitó, pero yo fui. Tras la esquina, yo me espero un momento en que... ¿Cómo oye? Tras la esquina, espero un momento en que no me mires y meterme dentro. Uno era mi oportunidad. Unos entran, otros van saliendo. Y en el barullo, yo me cuelo dentro. Todos desde casa. Allí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola noche de colores lo pasaré bien. Acabaré de pasar algo muy guapo.